La reforma fiscal 2014 generó más baños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea previa. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran cliente de mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo el gran cliente de mercado. Las bellas antilapato. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegociosmx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solonegocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de Solonegocios. Primero de septiembre. Ya acabamos agosto. Ya pasaron los primeros ocho meses difíciles. Ahora vienen los más difíciles todavía, Luis. La recuperación. Viene la recuperación. A lo que te iba a decir. Pero bueno, pues mi nombre es Emanuel García y nos toca hoy obviamente a Luis, a mí. Dejen presentarle a Luis Enrique Gutiérrez Casas, que está también al otro lado de la ciudad, en su casa, tranquilamente, tomando un café. Te mando un café por el momento, en la hora del día, pero muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Pero tomas café. A mediodía yo te he visto. Tomas café en la tarde, nada más para recuperarte después de la comida. Y yo no sé si en la noche le des otro llegue, pero bueno. De todas maneras, cualquier pretexto es válido para un buen café. Eso siempre va a ser. Oye Luis, pues hoy nos acompaña. Obviamente tenemos manteles largos. Ya antes, en otras ocasiones, nos había acompañado nuestro invitado en otras emisiones de Solo Negocios, pero ya de algunos años atrás. Y a lo mejor Alejandro debe saber más de cuántas veces, porque no es la primera vez. Pero siempre es grato platicar con él por las noticias y sobre todo la información que nos genera. En este caso, nos acompaña hoy el doctor Alejandro Bruguets, que además tiene cargo nuevo, porque ahora eres director regional noroeste del Colegio de la Frontera. No sé si lo dije bien o mal. Siempre me falla por una o dos palabras. Y le damos la bienvenida. Luis, por favor, también dale tú la bienvenida. Claro, claro. Muchas gracias a Alejandro. Alejandro Bruguets, quien, pues, conocido y amigo desde ya bastantes años. Incluso ha sido profesor de varios economistas que tienen, que están en la ciudad, pues, ejerciendo profesionalmente. Y, bueno, en esta ocasión, pues, lo invitamos porque sabemos que dentro del Colegio de la Frontera, dentro precisamente de esta dirección regional noroeste, e incluso, obviamente, en red con otras unidades del Colegio de la Frontera, pues, están realizando un trabajo muy interesante que tiene que ver con el seguimiento del COVID. Y, en sí mismo, no como la cuestión sanitaria propiamente, sino los impactos económicos, el impacto económico en la frontera. Aparte de que nos presentará por ahí algún proyecto que están ya iniciando, también muy interesante. Entonces, pues, de eso vamos a hablar y le vamos a dar la palabra a él. Bienvenido, Alejandro. Ah, pues, muchas gracias, Emanuel y Luis. Muchas gracias por la invitación que me hacen a su programa. Como mencionaba Emanuel, ya he estado acá varias veces en el programa. Hace ya unos años estuvimos con ustedes con diferentes temas. Ahorita nos toca hablar un poco de los impactos que ha tenido el COVID en la economía nacional y local. Y un poco los estudios que se están haciendo en el colegio al respecto, porque a pesar de que tenemos mucha información sobre la evolución de la pandemia, etc., son pocas las informaciones que tenemos sobre cómo han reaccionado las empresas y los impactos que han tenido en la economía, más allá de lo anecdótico, que muchas veces es lo que predomina, pero datos generados a partir de las opiniones y las respuestas de los empresarios, hay pocos y esa es parte de lo que queremos nosotros incorporar en un estudio que se está haciendo a nivel nacional para recabar este tipo de información. A mí me tocó en algún momento ver la encuesta y he de reconocer, bueno, un cuestionario que mandaron vía electrónica, que la reacción fue muy rápida, Luis. O sea, en realidad esto, en cuanto empezó toda esta situación, realmente como que el Colegio de la Frontera sí se organizó para empezar a darle un seguimiento. Estoy hablando ya, si llevamos seis meses encerrados, fácil, yo creo que hace cinco meses o cuatro meses, ya ellos ya tenían más o menos sondeado cómo estaba desenvolviendo. Se me hace interesante esa parte porque, como bien sabrá aquí Luis y que hemos platicado, pues en realidad estamos gran parte del país y evidentemente también aquí en la frontera, nada más viendo, esperando los resultados, porque en realidad nadie sabe para dónde vamos, ni cómo vamos, ni nada, hasta que no empiecen a dárselos, obviamente los números, pero una vez pasada la tormenta, ¿no? Como dice Luis, así que hasta que ya pase todo, es cuando empezamos a ver. Pero bueno, a ver, cuéntanos sobre todo este proyecto del seguimiento del COVID, Alejandro. Así es, Emanuel, mira, es bien importante para nosotros hacer este tipo de investigaciones, y en el momento actual, porque estamos buscando generar o tomar información de primera mano de los empresarios, de cuáles han sido las reacciones que han tenido como empresas y en el funcionamiento de estas empresas ante la pandemia. Se mencionan muchos impactos en el empleo. Hay una petición del gobierno de que se le mantenga a las personas el empleo y los salarios, que no se despidan, y todo esto, pues, ha generado diferentes adaptaciones que han tenido que ir haciendo los empresarios, porque están enfrentando, digamos, un gasto con una nueva forma de trabajo, en algunos casos a distancia, pero en otros casos la gente manteniéndose fuera de los trabajos que normalmente hacen, y eso ha sido enfrentado de diferente manera por los empresarios, y precisamente eso es lo que queremos investigar, a ver qué podemos recomendar en términos de diseño de políticas públicas basado en este tipo de información para que esos impactos no saquen del mercado a los empresarios y se pueda mantener la actividad económica en los diferentes espacios de México, ¿no? Claro, sí. Ese es un punto que precisamente ya habíamos platicado Luis y yo, si recuerdas Luis varias veces, pero que al final del día, como tú decías Luis, ¿y cómo reaccionamos? ¿Qué política pública sería la correcta, no? Así es. Alejandro, entonces, bueno, este seguimiento tiene que ver obviamente con la presencia y la expansión y la velocidad de expansión, y luego vamos a suponer que las tendencias de la pandemia, pero hasta este momento, ¿cómo han visto el impacto en la frontera, sobre todo contrastado? Bueno, en la frontera norte en general, obviamente en Juárez en particular, pero contrastado con el país y con distintas regiones del país, ¿cuál es un balance general del impacto en términos de empleo, en términos de cierre de empresas, si es que así ha ocurrido, en términos de expectativas de la economía? Sí, mira Luis, es bien importante lo que mencionan, porque la pandemia ha tenido como impacto diferenciado en las diferentes ciudades. Para las personas que nos acompañan a través de Facebook, voy a compartir mi pantalla para mostrarles algunos de los resultados que hemos tenido. Y no estoy seguro si se ve... Sí, aquí dice que la gente está viendo, esperemos que sí. Bueno, aquí lo que tenemos, lo que estamos mostrando para las personas que solo nos están escuchando por radio, es el resultado de un proyecto que hay en el colegio para tener un monitoreo de la pandemia. Es un mapa de México donde se están mostrando las tasas de incidencia que tiene la enfermedad del COVID-19 en los diferentes estados de la República. Y en él podemos ver cómo es el estado de Chihuahua, es de lo que tiene una menor tasa de incidencia del COVID-19 y está dibujado con un color mar claro. Hay alrededor de 200 personas por cada 100.000 habitantes que padecen la enfermedad. A diferencia de otros muchos espacios de México, digamos, la Ciudad de México es de los espacios que tiene mayores incidencias y la incidencia en este caso de la Ciudad de México es de alrededor o poco más de 1.300 personas contagiadas por cada 100.000 habitantes. De manera tal entonces que en Chihuahua tenemos menos de un sexto de la cantidad, de la tasa de contagio que hay en la Ciudad de México. Estas cifras son importantes porque vamos a ver que siempre que se nos presentan en los medios los datos sobre el COVID-19, siempre escuchamos que hay un incremento de la cantidad de casos, ¿no? Y esto a veces llena de preocupación a alguna gente. Y de cierto modo es cierto porque si nos vamos a que el análisis es sobre datos acumulados, pues siempre va a haber más casos, ¿no? Acá lo importante es ver qué tantos casos tenemos nosotros comparados con otros espacios. Y como te decía, en el estado de Chihuahua es de los estados que tienen más bajas tasas de contagio a lo largo de la frontera. Sí, en efecto, bueno, es una práctica de los medios de comunicación actualmente solo fijarse en los datos absolutos. Que, bueno, que en efecto llaman la atención, en efecto hay que estar dándole seguimiento porque finalmente se trata de personas. Sin embargo, yo entiendo que lo que son las cuestiones epidémicas, como las enfermedades en sí, pues se leen de otra manera, que son, vamos a decir, número de, en este caso, contagios por cada determinado número de habitantes. En este caso puede ser 100.000 habitantes o 1.000.000 de habitantes, dependiendo de la medida. Y en ese sentido parece que a México, vamos, no le ha ido tan mal como otros países. Y ahora que tú nos dices, pues a la frontera de Juárez tampoco, ¿verdad? Menos todavía. Sí, este, digamos, a lo largo de la, a lo largo de la frontera, este, si visualizamos el mapa que tiene que ver con, con la, con la frontera norte, que es el que estoy mostrando para los que nos estén siguiendo en Facebook, realmente lo que nos va a mostrar es que la situación actual que tenemos en la frontera no es una situación tan complicada para Juárez. Si bien en un primer momento de la, de la evolución de la pandemia, Ciudad Juárez fue uno de las ciudades donde había mayor cantidad de casos, esto fue finalmente, bueno, inicialmente fue rebasado por la, por la Ciudad de Mexicali y, este, aquí se está viendo una minimación para los que estén, este, a través de Facebook de cómo ha evolucionado. Y bueno, después pasó la Ciudad de Mexicali a ser de las ciudades que tenía mucha mayor cantidad de contagios y, actualmente, se está concentrando en las ciudades de Hermosillo y el municipio de Monterrey, dentro del área metropolitana, este, de Monterrey. Realmente, en el caso de Chihuahua, Ciudad Juárez es quien tiene mayor cantidad de contagios, pero también ha presentado una evolución muy diferenciada a lo que es en la ciudad de Chihuahua. Es decir, en un primer momento tuvimos una buena cantidad de casos y un incremento de los casos relativamente acelerado, pero, este, en determinado, en determinado momento, estos son los casos que hay para, para la ciudad de Juárez, realmente hubo un incremento en todo lo que fue el mes de abril y mayo, que disminuyó para el mes de junio y ha seguido una tendencia a la disminución durante julio y agosto. En el caso de la ciudad de Chihuahua, por ejemplo, el comportamiento fue relativamente contrario, ¿no? Durante mayo, junio, hubo bajas tasas de, o baja cantidad de contagios en términos de casos diarios, pero durante julio y agosto ha habido un incremento bastante acelerado de la cantidad de casos. De manera tal, entonces, que, como vemos esta definición del semáforo ahora que tenemos en amarillo para Juárez y en naranja para el resto de ciudades del estado, pudiera tener algo que ver con la evolución que han tenido en términos de la cantidad de casos cada uno de los municipios o las ciudades que conforman el estado. Y, entonces, digamos, en Ciudad Juárez, realmente, si bien hubo un incremento inicial acelerado, ha habido una disminución paulatina del número de casos en el tiempo, ¿no? Bueno, acá hace esa parte, es interesante, oye, pero nos está llamando a corte Arturo, que, por cierto, nos saludamos, te mandamos un saludo, Arturo. Disculpanos, Arturo, discúlpanos. De Luis, nos vamos a corte, ahorita regresamos presente para ver este número, ¿no? Listo, parece que ya fuimos a corte. Oye, me llama la atención los números porque... Ahorita, Alejandro, con las demandas del sector, que, digamos, las cámaras que han estado pidiendo, o sea, de mil maneras, obviamente, abrir negocios. Pareciera que sí hay una lógica, o sea, que realmente no es que estén... O sea, que sí está justificado el cambio económico. Sí, está justificado porque muchos están pensando que el semáforo lo cambiaron por presión de los actores económicos. ¿Tú cómo la ves eso, Alejandro? ¿Sí realmente está justificado? Bueno, indiscutiblemente, digamos, los empresarios organizados que tienen determinado peso y determinadas demandas, digamos, pero en términos de la evolución de la enfermedad, sí se observa cómo en el caso de Ciudad Juárez ha habido una disminución en los últimos meses de la cantidad de casos diarios que se están generando en el acumulado. Es decir, como la velocidad a que ha estado avanzando la epidemia en Juárez ha disminuido y ya la acumulación de casos no es tan grande como uno hace un par de meses atrás. Claro, lo cual se, vamos a decir, se transforma en una curva que se está aplanando finalmente. Se transforma en una curva que sí se está aplanando, pero está disminuyendo la cantidad de casos nuevos que se generan cada día. Y entonces, pues sí, ya no está creciendo tan aceleradamente como creció en un momento. Y en ese sentido se puede hablar de que esta curva se está aplanando, digamos, ya en términos prácticos. No se baja, pero tampoco ya está subiendo. Sí, no se baja, pero no crece tanto. Crece cada vez menos. Está desacelerando. Crece a una tasa decreciente. Y entonces ya se ve menos empinado el comportamiento de los datos, ¿no? Vamos al aire ya ahorita. Me está diciendo que dentro de poquito ya entramos. Si quieres entramos preguntando eso, precisamente. Sí, no hay problema, claro, con todo gusto. Este, ya nada más es cuestión de que estén aquí con el tiempo. Listo, regresamos aquí a Solo Negocios. Estamos platicando con el doctor Alejandro Bruggeras. Y estábamos hablando precisamente de un estudio donde le está dando seguimiento por parte del COLEF. Este estudio es a nivel nacional, entiendo. Y sobre todo a nivel frontera norte del COVID y sus efectos, obviamente, en diferentes aspectos. Uno de ellos, el económico. Y nos decías, Alejandro, precisamente antes de irnos a corte, nos presentabas unos números que la situación en Juárez ya no es tan complicada, al menos como en otras partes del Estado. Ya no se diga otras partes de la República. Y teníamos ahí una duda, Luis y yo, que te preguntamos ahorita en el corte, pero que sería bueno que a lo mejor no las ampliaras. Aquí, bueno, que nos diera solución a nuestra duda, no que nos ampliaras la duda. Precisamente, si realmente está justificada este descenso de naranja a amarillo. Porque hay muchas voces que están, obviamente, diciendo que fue una presión, digamos, de agentes económicos para reducir esta situación, más que simplemente atender los problemas que tenía la contingencia en ese momento. Sí, digamos, lo que mencionábamos tiene que ver con que sí hay, digamos, de parte de los grupos organizados en las cámaras, etcétera, pues la petición de que las afectaciones económicas que se han acumulado ya son muy significativas y en ese sentido destacaban la relevancia de la reapertura para poder recuperar los mercados de sus negocios, ¿no? Pero también en términos del comportamiento de los datos de la pandemia, en Ciudad Juárez el crecimiento acelerado que tuvo el avance de la enfermedad fue entre los meses de mayo y junio. A partir de esa fecha hacia acá, el crecimiento ha sido a tasa decreciente, es decir, sigue creciendo la cantidad de... Absoluta. ...en términos acumulados, pero el crecimiento es cada vez menor, de manera tal que la curva ya no tiene una pendiente tan pronunciada, sino que se produce este aplanamiento de la curva tan famoso en las intervenciones en medio a la hora del COVID-19. Entonces, sí hay un comportamiento donde la cantidad de nuevos casos diarios está siendo cada vez menor en el caso de Ciudad Juárez y esa puede ser parte del argumento para que el semáforo en la zona norte de Chihuahua sea un semáforo que ahora está en amarillo, lo cual permite otras... mayor libertad de actividad económica, ¿no? De hecho, en el país en general, de hecho, por eso se definieron ya varios estados con color amarillo, bueno, como la tasa de expansión diaria, incluso la de tres días que era de corto plazo, la de siete o catorce días de largo plazo, ya está bajo a menos de uno. Es decir, está en el punto nueve, en el punto noventa y cinco por ciento y, de hecho, para lo que ha ocurrido en otros países, cuando ya más uno está controlado es cuando estas tasas son de menos del menos cero punto cinco por ciento, que es lo que esperaríamos que en un mes esté ocurriendo. Es un poco ya una tendencia muy controlada, por decir así. Es decir, la epidemia no va a desaparecer, pero en este contagio, ni la enfermedad, hasta que no haya, obviamente, una macuna, tratamientos efectivos, pero lo importante es bajar la tasa de expansión del contagio. Y, digamos, también, digamos, en esta fase, pues hay que seguir manteniendo las medidas que ya estamos casi acostumbrados a tomar. Sí, la nueva normalidad. En términos del lavado de las manos frecuentes, el uso del cubrebocas, entre otras medidas que siguen siendo importantes. Fue algo como astronauta, casi, cuando me salvo al traje de astronauta, prácticamente. Alejandro, entonces cuéntanos cómo le ha ido a la frontera y cómo se ha contrastado con el resto del país, por ejemplo, en términos de empleo, de caída de la economía o de reactivación de la economía. Sí, mira, en términos de la economía ha habido un impacto bastante relevante cuando lo analizamos mes a mes. Hoy nos hablaba en el informe presidencial la pérdida de alrededor de un millón de empleos formales, aunque otras estimaciones hablan de dos y medio millones de empleos totales. Estudios que han hecho académicos de la UNAM nos hablaban de esta cantidad. No, precisamente formales. No, por eso, los que incluye Rolando Cordera en un estudio que acaba de hacer habla de dos y medio millones de empleos. Pero de esos realmente hay solamente como un millón de empleos formales que se perdieron en el transcurso de la pandemia, digamos, como entre enero y mayo. Las mayores tasas de disminución del empleo fueron como entre los meses de, pudiéramos hablar, como entre marzo y abril fueron las mayores pérdidas de empleo en términos mensuales. Y te digo, en términos acumulados de enero a junio, se perdieron un millón de empleos a nivel nacional. Y en términos nacionales también no ha habido un incremento del empleo solamente en el mes de febrero, pero ahí teníamos que todavía la pandemia no era demasiado relevante. Y ese fue el único mes donde hubo crecimiento del empleo. Todo el resto de los meses ha sido decrecimientos en las tasas de empleo. En el informe de hoy, el propio presidente señaló que en agosto fue el primer mes después de este cierre en que se empezó a recuperar el empleo, ¿no? Mira, sí lo pudo haber dicho en este, pero como es el mes que apenas está cerrando, el día de ayer, todavía en términos de los datos del seguro, todavía no se publican hasta mediados de septiembre. Así es, no tenemos todavía seguridad. Probablemente él tenga otra información que le permita... Otros datos. Siempre tiene, Alejandro. Siempre tiene. Pero fíjate que es bien importante que en términos de Ciudad Juárez, la cantidad de asegurados en el IMSS igual decreció en febrero, marzo y abril, pero a partir de mayo y junio se dieron crecimientos en el empleo que recuperaron el nivel hasta los niveles que teníamos a principios de año. Entonces, la caída que hubo en el empleo a nivel local, que la pudiéramos equiparar más o menos unos 15.000 empleos, o sea, disminuyó de 460.000 empleos a principio de año a 445.000 empleos para mayo. Realmente durante junio y julio hubo una recuperación de los empleos que llevó los empleos de estos 445.000, que fue el dato mínimo. No llegó a los 460.000, pero sí, digamos, como que llega más allá de los 457.000. Es decir, quedó nada más un poquito más abajo de la cantidad de empleo que teníamos a principio de año. Y en esos términos, entonces, pudiéramos hablar de que en Ciudad Juárez sí ha habido una recuperación de la tasa de crecimiento del empleo y más rápido que la que se observó a nivel nacional, ¿no? ¿Qué tiene que ver seguramente también con la apertura anticipada de la economía norteamericana, un poco? Tal vez podemos asociarla como hipótesis. Sí, si recuerdas, alrededor del 60% del empleo en la ciudad, ese empleo que tiene que, está asociado al sector marquilador, y el sector marquilador en gran medida es, tiene su destinatario en los Estados Unidos de manera tal que esa apertura temprana de la economía de los Estados Unidos ha hecho o le ha dado un nuevo impulso al empleo en la ciudad. Por ejemplo, si analizamos las exportaciones que se hacen a través de la aduana de Juárez, también, como a nivel nacional, hubo una disminución de las exportaciones durante el mes de mayo, hubo disminuciones de alrededor del 50% de las exportaciones a nivel de todo México. Algo similar también pasó en la ciudad, pero ya para junio ya se recuperaron nuevamente las exportaciones que se hacen a través de la aduana de Ciudad Juárez, que mucha es a partir de la producción que se genera en la propia ciudad, aunque también incluye producciones que se hacen en otros lugares del Estado y que utilizan la aduana de Juárez para acceder al mercado de los Estados Unidos. Entonces, en términos locales, esta recuperación del empleo que vimos, también hay una recuperación de las exportaciones. Y esto apuntaría ahora también con la apertura o el cambio a semáforo naranja de que pudiéramos comenzar un proceso importante de recuperación de la economía local. Oye, nos está llamando ahorita Arturo a corte. Nos vemos un minutito y regresamos, ¿no? Claro, con mucho gusto. Oye, pues ya se fue a corte, pero se me hace interesante este punto, porque otra vez, como en otras crisis, nos ha ocurrido, el país sigue en crisis y Juárez va en otra realidad, va en otro carril. No, pero, ¿sabes qué? Si tú, bueno, conociendo algunas encuestas que se han hecho en torno a, precisamente, a la temática de la mayor preocupación de la población, curiosamente uno pudiera pensar qué es la economía la preocupación. Y la verdad es que la economía no está ni en el primero ni en el segundo lugar. Tiende a ser la violencia, la corrupción. Entonces, tú te preguntas, ¿por qué razones no está dentro de la principal, o segunda preocupación para la población? Y en Juárez, las encuestas que yo conozco también en torno a esto, también lo dicen así, o sea, su preocupación principal, ¿qué problema te afecta directamente que hay en la ciudad? Y dicen violencia, corrupción, servicios públicos. Y lo que es economía y empleo no está como uno lo esperaba. Entonces, ¿qué hay con esto? Que seguramente la recuperación se empezó a dar desde julio. Y claro, no fue en la velocidad que la esperábamos. Vamos a ya entrar en 15 segundos. Entonces, ahí está. Si quieres, hablamos un poquito del tipo de cambio. Ah, eso siempre nos encanta revisar. Se preocupa, se preocupa mucho, este, Manuel, por el tipo de cambio. Ok, regresamos aquí en Solo Negocios. Estábamos hablando, presenta, aquí afuera del aire. Si nos siguió en la transmisión del Facebook Live que se está haciendo, pues más o menos ya entendió de qué estábamos hablando, presenta, de la recuperación económica. Pero quería platicar, precisamente, Alejandro, referente acerca del tipo de cambio, ¿no? Que además es algo que, a mí en lo personal, yo no me lo explico. Todos los días me salen con algo diferente. Ahora el peso se ha fortalecido. Ahora sí que pese, como diría Calderón, haiga sido como haiga sido. Te hace falta consultar más con gente que hace economía. Sí, a lo mejor es eso. Pero como está cerrada la uni, no puedo ir a darme mis vueltas por allá. Pero bueno. Oye, Alejandro, a ver, platícanos un poquito de eso, ¿no? Bueno, mira, el tipo de cambio para muchos residentes de la región fronteriza como tú es una fuente de preocupación importante. Y eso lo vamos a mencionar también ligado al asunto este del cierre parcial de la frontera, que lo vamos a tocar en un momentito más adelante, ¿no? Pero si tú observas el comportamiento del tipo de cambio a lo largo del año, hubo unos impactos tremendos que nos llevaron el tipo de cambio que estaba en alrededor de 19 pesos por dólar, digamos, a principio de año. Y ese tipo de cambio subió hasta 23, 24. Depende de la fuente que consultemos al respecto, ¿no? Pero sí llevó el tipo de cambio a tener un incremento bastante importante y un periodo de inestabilidad también relativamente importante en esos primeros meses de la pandemia. Pero si nosotros observamos el comportamiento que ha tenido el tipo de cambio en los últimos dos meses, realmente ha estado bastante controlado entre 21 y 22 pesos el tipo de cambio que maneja el Banco de México, ¿no? Entonces ha estado fluctuando en esas magnitudes o en esas cantidades de pesos por dólar que realmente hace que genera una mayor sentidumbre para los inversionistas y para los residentes de la frontera. Porque, como sabes, siempre complementamos nuestra canasta de consumo con bienes que se compran en ambos lados de la frontera y en ese sentido, digamos, este cierre parcial que ha tenido la frontera junto con el tipo de cambio ha hecho que ese tipo de prácticas ya no se puedan llevar a cabo por bastantes de los residentes fronterizos porque está el cierre parcial de la frontera y que todavía se pensaba extender un poco. Entonces, hemos tenido, digamos, una evolución reciente entre 22 y 23 pesos que ha hecho un comportamiento muy estable en los últimos dos meses, ¿no? Alejandro, una consideración independientemente que ya en el otro segmento entramos a lo del proyecto, del estudio que están iniciando. Bueno, tú consideras que finalmente el presidente siempre ha estado mostrando durante toda esta etapa de la pandemia como mayor confianza y obviamente eso, pues, de alguna forma tiene que ir también con la política, ¿no? Pero hay indicadores que dicen que, bueno, que nos hacen ver que como el tipo de cambio, las finanzas públicas evidentemente se dieron afectadas sin embargo, la expectativa es que tiendan a mejorar el precio del petróleo que parecía que era una tragedia vamos a decir, se resolvió rápido no la tendencia, porque la tendencia era que estuviera bajo el precio pero esta coyuntura que lo hizo estar prácticamente hasta en precios negativos por decirlo así y entonces todo va llevando a que pareciera que si no este optimismo, esta forma de ver que la economía no estaba no le ha ido tan mal como pareciera hay razón para pensar así como el presidente nos dice Mira, yo creo que sí hay bases para tener cierto optimismo porque si uno considera desde que entró a la presidencia López Obrador el crecimiento que hubo en el empleo fue un crecimiento bastante importante en el año 2019 Eso dice lo Emanuel, eso dice lo Emanuel Digamos, hubo un crecimiento del empleo relativamente importante y en términos de la frontera por ejemplo, el cambio que se hizo en el manejo del salario mínimo también tuvo un impacto relevante en términos de la cantidad de dinero disponible por los consumidores aunque pudo traer cierta afectación a los dueños o a los empresarios realmente sí fue un incremento importante de la cantidad de dinero disponible para los consumidores Unos estudios anteriores que hicimos en el colegio al respecto ubicaba ese crecimiento en alrededor de un 10% que no se hubiera tenido si no hubiera existido ese incremento de los salarios mínimos y aparte esto llevó a la regularización de algunos sectores de la economía que tenían prácticas salariales un poco alejadas de la regulación gubernamental en términos de que los salarios que pagaban eran salarios que estaban por debajo de los salarios mínimos y debajo de los salarios que se manejaban en otros sectores de la economía Los sectores formales como la industria maquiladora sí tenían ya un salario muy cercano a los dos salarios mínimos que pasó a ser el nuevo estándar pero sectores como los dedicados a los servicios el comercio, etcétera son sectores donde el salario promedio sí era mucho más bajo que esos dos salarios mínimos y esos términos tuvieron que hacer un esfuerzo mayor para incrementar ese tipo de salarios Entonces, en términos de las economías de la frontera eso fue un impacto positivo porque se incrementó la derrama y se incrementó el consumo de parte de los residentes de la frontera Yo, disculpa, la expectativa de crecimiento las proyecciones parece que se han modificado y se han modificado en este caso de decrecimiento se han modificado porque después de que se anunciaba ya ves que hubo consultoras que dijeron que se íbamos a caer un 20%, luego un 16%, no sé qué más o menos estaban con un consenso de que íbamos a caer un 12% y ahora ya están que íbamos a caer entre el 9 y el 10 Vamos hacia esas primeras previsiones que hicieron que íbamos a caer aproximadamente un 6, 6.5% y el presidente anunció hoy que el próximo año íbamos a crecer un 4% bueno, ya son estas proyecciones que se hacen a partir del gobierno pero dice, vamos a caer tanto pero el próximo año vamos a crecer un 4% bueno, esperemos cómo, a ver qué ocurre Oye Luis, yo digo, perdón Sí, no, ahí habría Oye, no, mira, quería preguntarte yo recuerdo que estabas en un estudio hace años cuando te entrevistamos del impacto que había tenido el incremento del IVA en la frontera que pasamos a 16% evidentemente en la frontera nos puso en una situación bastante complicada ¿Tienen estudios o cómo ves si realmente este proyecto no sé, programa no sé si llamarle programa programa fronterizo que lo llama el presidente ¿Ha funcionado? O sea, este IVA a 8% pues yo no digo generalizado pero al menos que algunos tienen esa opción de entrar a esquemas de 8% ¿Ha funcionado o de plano nos quedó igual el asunto? Híjole, mira yo creo que yo, yo bueno, creo no aquí no, no, no vale este No, 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 sí lo que no parece también así es No, no, no No, pero vaya lo que te quiero decir es en términos de los estudios que nosotros hemos hecho de la reducción del IVA en primer lugar no, no es un asunto simétrico es decir el impacto que se tiene cuando se incrementa el IVA no es simétrico al impacto que se tiene cuando se baja el IVA es decir unos impactos son diferentes a otros por la manera en que responde la economía ¿no? Y en términos de la operación esta disminución del IVA y disminución del ISR se han reportado dificultades en cuanto a la operación de la devolución en algunos casos se mencionan retrasos en la devolución de los impuestos y un mecanismo que le ha generado determinados pasivos a los empresarios y eso puede ser una afectación pero digamos en términos del trabajo de los empresarios los sectores formales de de la economía mucho de la industria maquiladora exige que tengan este facturación al 8% ya no aceptan digamos trabajos o o contratos con otro tipo de tasa para para la frontera ahora esto sacó algunos empresarios del giro que verían desarrollando porque no todos cumplían las reglas para poder aplicar el IVA este al 8% tuvo que haber una recomposición de los mercados no todos se fueron este al 8% y algunos han tenido dificultades en términos de las de las devoluciones de este IVA y del ISR no obstante esas fueron medidas que trataban de contrarrestar el incremento este de los salarios mínimos que si bien pudo tener un impacto negativo para los empresarios se suponía que esto se podía compensar en términos de las reducciones de VIVA y del ISR de manera tal digamos que se buscaba tener como un efecto mucho más neutro y que de cierto modo en términos de lo que platicábamos de que se incrementó el monto de la derrama salarial en la frontera pudo ser un estímulo importante para la economía y para el crecimiento económico de los de las localidades de la frontera de la frontera norte y en esos términos digamos yo considero que finalmente puede haber un balance positivo de la aplicación de esta nueva política puede haber otros análisis en términos de determinados impactos negativos en términos por ejemplo de una migración laboral que las personas que no viven o que viven fuera de la frontera se ven estimuladas a venir a las localidades fronterizas por el atractivo que va a tener el monto de salario que se está aplicando dentro de la frontera etcétera pero eso digamos es parte del ajuste que tendría que haber en las expectativas de las personas sobre el comportamiento de la economía en la frontera y en sus lugares de origen que pueden motivar o no este tipo de traslados hacia las regiones fronterizas si vimos digamos el crecimiento del empleo que se ha observado tendría que tener un determinado soporte en cómo crece la población y en ese sentido digamos este flujo de trabajadores que puede llegar a la frontera puede ser lo que dé el sustento para generar ese crecimiento de la economía al final yo la verdad se lo he dicho a Luis lo reconozco al final las cosas han funcionado y yo creo que me entiende mejor Alejandro que estuvo en Tijuana como el burro que tocó la flauta pues digo ¿cómo la tocó? pues tocó la flauta de alguna manera oye me están llamando aquí a corte fíjate oportunamente me están llamando a corte ya estamos en una situación delicada sí y ahorita ya regresamos es que Alejandro mira tú no sabes cómo cómo defiende Luis a Obrador y las acciones de Obrador por eso le pregunto yo lo único que digo es que no sean alarmistas apenas pasa un día y el peso puede caer el 1% y ya se acabó el país ya entonces le digo tanques espérense o sea espérense las tendencias hacerlo más tranquilo o sea pero bueno hasta que no dice Obrador estamos en el piso y dice ya pues podemos subir pues sí ya no hay más para bajar ya no se puede no cuando pasó al petróleo ya 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 nos quedamos sin país este no sé yo no dije nada de eso yo nada más estaba viendo los toros de la casa oye pero fíjate que bastante que nos benefició y nos ha beneficiado por ejemplo el manejo de los precios de la gasolina en la frontera ¿no? este yo recuerdo años anteriores que que los incrementos en el precio de la gasolina eran así como los argumentos para incrementar los precios generalizadamente de muchos otros productos ¿no? este y ahorita el manejo que ha habido con este con un con una variación más ajustada a los precios internacionales quitando la parte esta del impuesto que que siempre este igualaba los precios nos ha beneficiado en términos de lo que los precios de la gasolina que estamos pagando en la frontera son precios bastante baratos bueno en la frontera este de Chihuahua Tamaulipas porque la frontera de California le está yendo muy mal porque se igualan a los precios de California que como tiene muchos impuestos ambientales su precio de la gasolina realmente es más caro que el precio de México y entonces allá si no no ha tenido ese ese impacto en el precio bajo de la gasolina ok 15 segundos para entrar Alejandro vamos le preguntas tú a Manuel sobre el estudio no tú si quieres que viene ok ok regresamos estamos aquí ya en el último segmento de solo negocios se fue muy rápido Luis y Alejandro estamos platicando con el doctor Alejandro Brugger especialmente de los estudios que se están haciendo de estos impactos que ha tenido el COVID digo yo sé que se ha hablado mucho de esto pero en este caso ya tienen estudios ya tienen datos o sea ya hay algo más certero como diría Luis Enrique tendencias que ya nos nos tranquilizan un poco este y hablando de eso Alejandro había una inquietud que también la manifestó ahorita lo hice en los comerciales que sigue o sea cómo nos va a ir bueno además hay un estudio ellos están iniciando el colegio de la frontera y no sé si es específicamente la región oeste pero están iniciando un estudio ¿verdad? ¿nos puedes platicar de eso? Sí mira para el colegio de la frontera norte es realmente importante tener la capacidad de generar información para que las decisiones sobre este la el manejo de la pandemia se base en información y en datos actualizados y de cómo es el comportamiento de las empresas ¿no? y en ese sentido digamos se han hecho todo un conjunto de estudios en la en el colegio de la frontera norte y hay varias iniciativas para este mantener un flujo de información o de generación de información que nos sirva para tomar decisiones en términos del manejo de la de la pandemia ¿no? Los mapas que mostré que comenté y que pudieron ver los que estaban en el Facebook Live si no los invito a que a que entren a la página del observatorio de coyuntura de la economía fronteriza que tiene el colegio de la frontera norte cuya dirección es ocef.colev.mx y ahí van a poder encontrar un micrositio que este está dedicado al monitoreo de la pandemia sobre todo enfocado a la región fronteriza y y a nivel de municipios porque consideramos que a veces los datos a nivel estatal o a nivel nacional no reflejan totalmente la manera en en que se manifiesta en los municipios la misma y eso nos puede llevar a tomar decisiones importantes otro de los de los de los links que hay en esta página del observatorio de coyuntura de la economía fronteriza que la página es ocef.colev.mx tiene que ver con una encuesta que se está promoviendo por parte del colegio de la frontera norte y de un grupo interdisciplinario interinstitucional de investigación sobre los impactos del COVID en las empresas y lo que estamos buscando con esto es hacer una evaluación de cómo las empresas han respondido ya sea ante la pandemia del COVID o ante las medidas gubernamentales que se han adoptado para responder a la pandemia del COVID la intención fundamental es tener datos de primera mano de parte de los empresarios que nos permitan tener un conocimiento actualizado de cuáles son sus principales reacciones cuáles son las principales afectaciones al sector empresarial y cómo ellos han modificado su dinámica de trabajo al interior de las empresas para adaptarse a esta nueva normalidad de la pandemia con esta información lo que buscamos es tener un diagnóstico actualizado que podamos ofrecer a todos los sectores de la sociedad que necesiten información actualizada para tomar decisiones en términos del manejo de la pandemia y básicamente ese es el estudio es un cuestionario el estudio tiene un mecanismo de captación de la información que es a través de un cuestionario que se hace en línea y que le podrá tomar a la persona que lo llene ya sea empresarios o personal directivo de las empresas alrededor de los 10 o 15 minutos de su tiempo y que podemos encontrar en las páginas que le mencionaba del observador que es ocef.colev.mx y ahí hay un link que nos dirige a la encuesta y a partir de ahí les tomará 10 minutos responder este cuestionario que nos va a generar desde nuestro punto de vista información relevante para la toma de decisiones en cuanto al manejo de la pandemia para los diferentes sectores de la sociedad no solo el gubernamental sino también el empresarial o el académico porque todos hemos tenido que adaptarnos a las nuevas condiciones que están prevaleciendo para el desarrollo de cada una de las actividades respectivas que tenemos eso era si consideran alguna pregunta al respecto Luis o Emanuel y los resultados es decir es una encuesta que supongo va a ser continua por lo tanto va a haber posibilidad de comparar esa es la idea la idea de la encuesta el periodo de levantamiento es ahorita durante el mes de septiembre y lo que pensamos es capturar esta información ya hubo una fase inicial que sirvió para ajustar varios elementos del protocolo de la investigación aunque no se desarrolló en Juárez si se desarrolló en Tijuana en Mexicali en Nogales en Veracruz y otros lugares de México ahorita se amplió la geografía del estudio a otros espacios económicos de México incluyendo Ciudad Juárez y otras ciudades de Chihuahua y la intención un poco es poder difundir para que los empresarios o administradores o personal directivo de las empresas que nos estén escuchando decidan colaborar con nosotros para generar esta información como Centro Público de investigación además el propósito de esto es generar información que va a ser información pública y digamos difundir los resultados de esta investigación a través de diferentes productos académicos como artículos reportes libros etcétera para que sea del conocimiento general por todos los sectores de la sociedad y además necesaria porque ya ves que el problema que tuvimos Luis con toda esta rumorología de que vamos muy mal de repente no tan mal de repente bien de repente habrá alguno que dijo que tenía otro claro y vienen este tipo de estudios así como el seguimiento que afortunadamente y de manera anticipada hizo el COLER obviamente da la oportunidad de tener una información que nadie tiene desde el sector público evidentemente se informa pero a partir de vamos a decir de presentar un escenario más optimista más cómodo siempre seguramente desde a partir de los intereses por ejemplo del empresariado pues se presentan escenarios que tienen que ver con sus intereses cuando el COLER tiene una iniciativa de este tipo tenemos la oportunidad de tener a la mano información obviamente que no tiene estos sesgos y por lo tanto tener más claridad y seguramente más objetividad en torno a lo que está ocurriendo si así es digamos y además digamos se va a tener la posibilidad de comparación con estas fases anteriores de la encuesta e insistir es que es bien importante tener esta información de primera mano de parte de los empresarios y conocer un poco más a detalle cuáles son las adaptaciones cuáles son las preocupaciones que como empresarios tienen o las afectaciones que están teniendo en términos de su operación a partir de las adaptaciones a la pandemia ¿no? Claro Oye y te iba a preguntar ahí Alejandro ¿llevan algún registro o se pudiera llevar algún registro de la mortandad de empresas? No digo yo que la hayan generado precisamente la pandemia sería muy difícil conseguirlo pero a lo mejor número de bajas de empresas que se pudieron haber dado en estos meses no tenemos ese tipo de registros ¿no? porque digamos es complicado tener esa posibilidad de análisis o alguna posibilidad sobre la mortandad de empresas pudiera surgir a partir del directorio nacional de unidades económicas que maneja el INEGI porque frecuentemente están ellos actualizando este directorio y pudiéramos considerar qué tantas empresas se están incorporando nuevas y cuáles se están dando de baja ahora otro dato importante para saber este asunto sobre la mortandad de empresas si recuerdan los datos de los censos económicos que se desarrollaron el año pasado apenas están siendo publicados fueron publicados en el mes de julio y ahí hay digamos como un referente de cuánto era la cantidad de empresas o la cantidad de empleados y las diferentes variables económicas que se captan como parte de los censos económicos sobre la operación de las empresas el año 2018 pero que no sirve como un punto de comparación para cualquier tipo de análisis que se pretenda hacer en la actualidad te puede servir como base en realidad las estadísticas yo creo que va a ser una de las cosas más complicadas que nos esperan en los próximos 10 años dado que el censo se cortó y así como lo cortaron a la mitad así quedó el de población el económico fue un poquito el económico ya tampoco merece una realidad del país pero es eso iba a preguntarte Alejandro ustedes tú como la ves la verdad es que ya va a ser sería poco efectivo hasta inútil por usar una palabra extrema en esto contrastar con los resultados del censo del 2019 mira yo yo no no lo evaluaría tan negativamente no este yo creo que era va a responder a las condiciones que había en ese momento y pudiéramos considerar que la lo actual es más coyuntural y que en algún momento este se va a regresar al funcionamiento normal de la economía y en ese sentido entonces cobra importancia tener información con la que tuvimos en los censos económicos ¿no? Muy bien pues va a estar difícil me dice que nos quedan ya dos minutos algo que quieran agregar cualquiera de los no Alejandro por favor bueno pues yo realmente pues invitarlo a que conozcan los proyectos de investigación que tenemos en el colegio de la frontera norte la página general de la institución es www.colef.mx ahí hay todo un micrositio dedicado a los impactos del COVID también está la página del observatorio de coyuntura de la economía fronteriza que mantenemos como parte del departamento de estudios económicos que tiene como dirección ocef ocef.colef.mx y ahí tienen dos elementos que quisiéramos promover uno es el seguimiento de los datos del COVID a nivel municipal enfocado a la frontera norte y el otro es el link para esta encuesta que estamos desarrollando sobre los impactos o las adaptaciones empresariales ante el COVID muchas gracias Alejandro la verdad que fue un placer siempre es un placer hablar contigo un placer que aceptaras y te invitamos a que otra vez volvamos a tener este tipo de charlas porque se nos va rapidísimo en realidad no nos queda más que despedirnos nosotros nos escuchamos la próxima semana y mañana Alejandro va a estar aquí otra vez al frente al pie del cañón como dice Alejandro Sandoval de 4 a 5 de la tarde aquí en Solo Negocios muchísimas gracias no, gracias a ustedes estaremos atentos hasta luego hasta luego parece que ya no las ¿ya?